Yeah, sumergente en la subte, los esclavos escupiendo de frases, rapper, JG He soltado cadenas para cubrir de mis versos y mis frases Soy un esclavo más del universo, escondiendo un par de haces Fases, etapas, mi lírica te atrapa, todo tiene un límite Oscuro, amargo, caliente como el café Tú limítate, hablar de mí porque no hablo de usted La vida es el examen más difícil, pero fracasaste por copiar la vida de otra gente Sabiendo que tu examen y el mío diferente Mundo demente, más en el oriente La muerte está sentada en una bomba esperando eliminar a mucha gente Exactamente, el tiempo pasa rápido, rápido mi latido Frente a la opresión Mientras que en la cumbre reúnen países para planificar su sucia ambición Esclavo de mis frases, conocimientos y buenas bases Dime tú cómo lo haces, de abrir tu mente, somos capaces Esclavo de mis frases, conocimientos y buenas bases Dime tú cómo lo haces, de abrir tu mente, somos capaces Tengo estilo seco para que muevas el cuello No te hablo de cuentos, matando a cientos con falsos estamentos Me cansé de cuentos, de falsas historias De tus mesías y profecías, nada notorias Miro mi reloj, es hora de marchar sin retorno atrás Libre de crear mi propio destino, buscando otro estado de ánimo Llevo en mi mochila miles de sueños Le pongo empeño a lo que me propongo Soy libre como una ave, volando contra el viento Somos pasajeros en este bus llamado vida Lo vives o mueres intentando conocerlo Amante de la naturaleza y mis fachas raras son parte de ella Veo las estrellas y las contemplo Pero tú morirás contándolas si no luchas por tu templo Llamado pueblo, prisioneros del sistema Pero libres de expresarnos sin que nadie tema Sin que nadie tema Esclavo de mis frases, conocimientos y buenas bases Dime tú cómo lo haces, de abrir tu mente Somos capaces Esclavo de mis frases, conocimientos y buenas bases Dime tú cómo lo haces, de abrir tu mente Somos capaces de la caseta red Somos capaces de la caseta red Gracias por ver el video.